en materia de infraestructura, que es Abel Fatala. Él estuvo a cargo de las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, también a nivel nacional, como subsecretario, pero especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido el cargo de Ministro de Obras Públicas, en ese momento se llamaba secretario. Pero vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Abel? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. La verdad que es un placer. Bueno, muchas gracias. El placer es nuestro, Abel. Te queríamos preguntar, veníamos hablando de esto, de que la Ciudad de Buenos Aires hoy no llega a los 6 metros cuadrados de espacio público, cuando desde la Organización Mundial de la Salud piden que sea entre 15 y 20. ¿Cómo se soluciona esto en la ciudad? Bueno, vos sabés que una de las cosas que justamente han sucedido en todos estos meses es el reclamo que están haciendo muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que en lugar de enajenar todo lo que es nuestra costa al río de la Plata, se gane con espacios verdes. Yo creo que esa es una de las maneras de contribuir a la situación general que hay en materia, digamos, de déficit en materia de espacios verdes. Pero después también lo que tenemos que ver es que hay un esquema muy desequilibrado en el sentido de que vos tenés lugares con espacios verdes muy importantes, pero lo lógico sería, desde el punto de vista del urbanismo, que vos puedas contar con espacios verdes cerca de tus casas, sin hacer una excursión para encontrarte con ese espacio verde. Eso requiere de un trabajo muy particular por parte de las autoridades que lleve a que en aquellos lugares en donde uno puede desarrollar lo que se necesita en materia de espacios verdes, se pueda contar con él y esos microespacios verdes servirían para equilibrar justamente lo que hoy no tiene la Ciudad de Buenos Aires. Así que eso es lo que estamos proponiendo, digamos, desde el Instituto Patria, que es donde yo coordino el área de infraestructura, y también desde un movimiento político-sindical, primero la patria, que tiene que ver justamente con todo lo que hace a la mejor situación de vida que tenemos quienes habitamos la Argentina, ¿no? Sí, o sea que... Bueno, pero también hay muchas diferencias hoy entre el... Hablas de desequilibrio entre el norte y el sur, porque hablamos recién de casi 6 metros cuadrados que hay hoy por habitante, pero no es 6 metros cuadrados en toda la ciudad, sino que en el norte está cerca de 10 y en el sur está muchísimo menos. Claro, vos tenés dos cosas con respecto al espacio verde. El espacio verde, digamos, tiene que ver, por un lado, con el tema de los parques, plazas, plazoletas, bueno, todo lo que tiene que ver con lugares donde permea el agua a nuestros acuíferos, y lo otro es el arbolado de alineación, que es muy importante para que justamente se pueda producir ese intercambio de anidrocarbono con oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros para tener una buena calidad de aire. Vos sabés que tengo una experiencia siendo funcionario y de hablar con los embajadores de los distintos países que están asentados acá en la Argentina, que me dicen, digamos, la verdad que es fabuloso vivir acá en Buenos Aires por la cantidad de espacios verdes que hay, y la cantidad de árboles que hay en las calles. Entonces, cuando me dicen eso, yo lo primero que les pregunto, les digo, bueno, pero ¿qué recorrido haces? El recorrido Libertador, Figueroa Alcorta, con lo cual, evidentemente, en esas zonas es donde vos tenés mayor nivel de concentración histórica en la ciudad de Buenos Aires, que viene de la recuperación de todo lo que era la costa de nuestro río, como espacio verde, que justamente se hizo con alguien que conocía algo de lo que eran los espacios públicos, los espacios verdes, como era TAI. Así que, bueno, esto ratifica, ¿no?, en forma práctica lo que vos estás planteando. Ahora, imaginemos que estás a cargo del área de obras públicas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué obras comenzarías, qué obras crees que hacen falta en la ciudad hoy? Mirá, para mí la más importante es la del tema del subte. Vos fijate que el macrismo no hizo un solo metro de subte, porque yo creo que justamente ellos prefirieron, digamos, contar con esta idea, el macri-larretismo, ¿no?, contar con estas obras de superficie que se ven mucho más que lo que puede llegar a ser un subte. Nosotros tenemos todavía, justamente hablando de la zona sur, tenemos un déficit muy grande en materia de traslado desde la zona sur hacia la zona céntrica, y me parece que es ahí donde hay que poner el esfuerzo, ¿no? Digo, hablando de obras públicas importantes que necesita justamente la ciudad de Buenos Aires, porque eso beneficiaría mucho a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la línea F, que sería algo así como la línea H, pero un poco más periférica, más tirada hacia el río, y la línea G, que sería la otra que también tendría como efecto la vinculación del norte con el sur, pero teniendo en cuenta lo que serían las grandes avenidas que tenemos desde el centro hacia el sur. Ahora, pero, digo, quien está escuchando dice, pero si yo desde el 2007 hasta hoy, Magra inauguró un montón de obras, de estaciones de subte. No, en realidad las que inauguró eran aquellas que venía de la anterior cuestión, pero acordate que en materia de línea de subte, ya desde el principio, el macrismo lo que hizo fue una promesa de 10 kilómetros por año. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso ni siquiera en el primer año lo cumplieron, no lo cumplieron en el segundo, ni en el tercero, ni tampoco lo están cumpliendo ahora. ¿Y por qué? Porque justamente privilegiaron lo que es el desarrollo de lo que dieron en llamar el Metrobús. Y yo te digo, en realidad, digamos, no es momento de rediseñar el Metrobús, porque lo que está hecho hay que respetarlo. Yo creo que es bueno, porque de alguna manera permite que la gente tenga una plataforma de acceso en forma nivelada, con el piso de los colectivos, que son los que transitan por el Metrobús, pero yo te invitaría a que hagas una recorrida por el Metrobús que tenemos en la 9 de julio, y que lo compares con todo lo que está en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Viste? Abismal. Y no hablemos de cuando Dietrich estuvo a cargo de la Secretaría de Transporte, o sea, un ejemplo más del macri y el retismo, lo que hicieron con respecto al Metrobús que establecieron en la provincia de Buenos Aires. Un desastre. O sea, lo único que hicieron fueron las plataformas en donde se sube, o sea, donde se accede a los vehículos de transporte. Pero en realidad, vos fijate que la diferencia que hay en la construcción, desde el punto de vista de la infraestructura, de lo invertido, en un Metrobús de la ciudad de Buenos Aires, y un Metrobús, por ejemplo, del conurbano bonaerente. La verdad que es vergonzoso. Sí. Te meto en un tema más de obras de la ciudad. La zona de Avenida de Mayo, Plaza de Mayo, es una zona que después de las 6 de la tarde está medio muerta. ¿Qué se puede hacer ahí para darle un poco de vida? En un momento, el Proto tuvo un proyecto de hacerlo un barrio, incentivar que la gente vaya a vivir esa zona. Pero bueno, no funcionó del todo. Sí, a veces es muy difícil tratar de direccionar lo que puede llegar a ser el nivel de habitabilidad de una zona por parte de quienes, de alguna manera, están justamente en el tejido urbano de Buenos Aires. O sea, esto realmente es muy difícil. Pero yo creo que tenemos que retomar lo que a principios del siglo pasado se hizo con la Comisión de Estética Urbana, que es justamente la que diseñó el eje que tenía que ver con Congreso, Plaza de Mayo y el puerto, ¿no? El puerto que podríamos denominar el puerto nuevo. Entonces, si nosotros analizamos ese eje, yo creo que habría que revitalizarlo urbanísticamente. Vos fijate que muchos de los turistas que vienen a Buenos Aires, digamos, el título que le dan es la Petit Paris. Claro. Porque justamente la Comisión de Estética Urbana, que funcionó aproximadamente en la década del 10 del siglo pasado y que tuvo una gran actuación, los arquitectos, muchos de ellos argentinos, egresados de nuestras universidades, lo que plantearon es un eje que tenga que ver, o que tuviera, digamos, mucha vinculación con lo que era la arquitectura parisina, que en aquel momento tenía, por todo lo que hace a la cuestión, digamos, fundamental de nuestra oligarquía, inclusive hasta compraba palacios llave en mano en Francia, muchos de esos son el ejemplo que tenemos en Barrio Norte, muchos de los palacios esos se han convertido en hoteles o Petit Hoteles. Bueno, todo eso estaba en función de los intereses de la oligarquía argentina y fundamentalmente porteña, porque lo que hacían era traer piedras, que eran justamente los palacios, y convertirlos justamente en todo lo que necesita, digamos, la Argentina, lo que necesita la Argentina en materia, digamos, de granos o de ganadería, que era lo que se llevaban cuando tenían esta estrategia. De transportar piedras desde Europa para acá y llevarse nuestras riquezas con esos barcos que traían las piedras. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la Comisión de Estética Urbana, muy embebido con la idea de esta oligarquía, diseñaron ese eje hermoso, precioso, que tiene reminiscencia francesa. Bueno, muchos turistas lo que dicen es que Buenos Aires, en muchos lugares, es como la Petit Paris. Entonces, me parece que habría que retomar un poco, ya que tenemos esa instalación, o sea, hoy si tendríamos que definirlo, habría que hacer otras cosas, pero ya que tenemos eso, yo soy partidario, digamos, de aprovechar esa fortaleza, revitalizarla y darle toda la vida que necesita, con ayuda económico-financiera, a los boliches que están ahí, porque vos fijate, si bien la concepción fue francesa, los que colonizaron todo lo que es Avenida de Mayo, desde prácticamente, desde el Congreso hasta la Casa Rosada, son todos empresarios de la colectividad española. Claro. Entonces, me parece que eso es lo que hay que revitalizar, mostrar que Argentina ha sido capaz, digamos, a pesar del gran embate que tuvimos en algún momento por parte de la oligarquía, de fijar pautas de carácter arquitectónico que tenía que ver con Francia, no tuvo ningún problema en ser colonizada de tal manera que gran parte de la comunidad española, y no hace falta que mencione todos los negocios que hay ahí, y todos los restaurantes, y todas las cosas que están asociadas justamente a ese eje tan importante como es el de Avenida de Mayo. Así que me parece que esa es la línea que hay que explotar. Ahora, qué interesante, ¿no? Y para ir despidiéndonos, cómo a fines del siglo XIX, a principios del XX, se pensaba una Argentina enorme. De hecho, hablaba con gente del ente regulador de agua y saneamiento, de LERAS, que decían que hace 100 años se hacían obras de saneamiento que iban a alcanzar para los próximos 15, 20 años. Y hoy, gran parte de la Argentina, en su mayoría, está sin cloacas, ¿no? ¿Qué dos escenarios? No, bueno, ahí a principios del año también, vos sabés que a partir de lo que pasó con las pestes que tuvo a principios, no a principios, sino a mediados del siglo XIX, en Buenos Aires particularmente, tuvimos dos pestes muy importantes. No solamente emigró muchos vecinos que estaban en la zona de Santerno Monserrat hacia las afueras, digamos, zona Caballito, Flores, sino también se llevó adelante, digamos, una muy fuerte inversión en lo que se llamó la Comisión de Saneamiento, que presentó el proyecto prácticamente a fines de la década del X. Ese proyecto, que de alguna manera fue trabajado con profesionales y técnicos, digamos, de distintas profesiones, pero fundamentalmente, digamos, con procedencia británica, una de las cosas más importantes tiene que ver con todo el saneamiento que se hizo de nuestros arroyos, nuestros ríos, que teníamos surcando gran parte, digamos, de la zona de Santerno Monserrat, y se hizo un diseño, digamos, de carácter de saneamiento muy importante, a tal punto que se lo conoce como radio antiguo. Este radio antiguo es de carácter pluvio-cloacal. ¿Qué quiere decir? Que por los conductos por donde circula el agua de lluvia, o sea, que está conectado con los humideros, que es, digamos, ejemplar. Vos ves el diseño que tienen esos sistemas, es ejemplar. Bueno, una de las cosas que ha sucedido es que también, por esos conductos, y en una suerte, digamos, de bandeja, para así llamarla, circulaban justamente los líquidos cloacales. Y había cámaras separadoras en los momentos de lluvia para que justamente vos no tengas que desviar hacia el río de la Plata este tipo de líquidos, líquidos negros. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos tenido una gran influencia a partir de la oligarquía que gobernó la Argentina, de grandes profesionales que tienen que ver tanto con la arquitectura como con la ingeniería en materia de saneamiento. Y me parece que eso lo tenemos que aprovechar. Y yo creo que vos mencionabas, digamos, ¿qué obras haría? Bueno, las segundas obras que habría que realizar en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con esto, tiene que ver con el agua y saneamiento. Mucho se hizo en el momento de Néstor y Cristina porque en ese momento se lanzó lo que son nuevas plantas de agua, nuevas plantas de tratamiento, y sobre todo una, la que tiene que ver justamente con el conducto margen izquierdo, que eso permitiría particionar el sistema que tenemos hoy en dos. De tal manera que gran parte de los líquidos cloacales que vienen desde la zona, digamos, de San Isidro y Vicente López, que atraviesan toda la ciudad de Buenos Aires y que van a parar a Berazategui, hoy terminen en el margen izquierdo del riachuelo. Entonces, de esa manera habría mayor capacidad en el conducto que llega a Berazategui para enganchar todos los barrios de la zona sur, que bastante falta le hace justamente todo este tema de saneamiento, y que permitiría a la ciudad de Buenos Aires tener también un mayor nivel de capacidad para poder eliminar líquidos cloacales, sobre todo los nuevos barrios que se han formado, entre ellos Puerto Madero. Mirá lo que te digo, ¿no? Cuando hablamos de que barrios nuevos no tienen... Bueno, Puerto Madero tira prácticamente los líquidos cloacales, o sea que hoy la oligarquía, todo lo que defeca, lo tira el río de la Plata, lugar en donde nosotros estamos de alguna manera tomando agua. Así que ustedes fíjense el nivel de complejidad que tienen estos sistemas que están en red, en donde no han tenido ningún problema en habilitar en algún momento obras de características de esta naturaleza a quienes de alguna manera podían invertir en lo que es la... todo lo que es la oligarquía, digamos, y que justamente lo hicieron con la idea de una visión netamente inmobiliaria y rentística como es justamente la de Puerto Madero. Bueno, ahora hay que arreglar ese tema que fue decidido en su momento en la década de los 90, ¿no? Bueno, Abel, ya hemos hablado varias veces y siempre nos queda pendiente hablar de política porque nos enganchamos con el tema de la ciudad y especialmente a mí me interesa hablar de la ciudad con vos porque sé que la conocés muchísimo, especialmente en materia de infraestructura. Así que, bueno, volvemos a hablar en cualquier momento y gracias por atendernos siempre. No, dale, che, un abrazo, ¿eh? Y, bueno, los felicito por el programa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, un corte abrazo, ¿eh? Bueno, fue Abel Fatala, ex ministro de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, fue subsecretario de Obras Públicas de la Nación, conoce muchísimo sobre temas de obras públicas y de infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires.